¡Ahora lo vamos a dar un poco! ¡Bien! ¡Ahora lo vamos a dar un poco! ¡Bien! ¡A ver! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ya es mi fuerza llamado! ¡Es amor que al menos tuve! ¡Ya es mi solución! ¡Sí! ¡Ya lo voy a venir! ¡Bien! ¡Sabe la culpa de tuve! ¡Ya te cerro yo! ¡Ya lo voy a venir! ¡Ya lo voy a venir! ¡Ya lo voy a venir! ¡Eso es la culpa de mí! ¡Sí! ¡Ya lo voy a venir! ¡Ya lo voy a venir! ¡Se sigue enamorando! ¡No hay más cosas que decir! ¡Ahora lo voy a venir! ¡Bien! ¡Ya lo voy a venir! ¡Ya lo voy a venir! ¡No hay más cosas que decir! ¡Se sigue enamorando! Eso no lo quería hacer, pero al final se busquen, pero sí, ya lo veía, a ver. Eso no lo quería, pero sí, ya lo veía, a ver. Eso no lo quería, pero sí, ya lo veía, a ver. Eso no lo quería, pero sí, ya lo veía, a ver. Eso no lo quería, pero sí, ya lo veía, a ver. Eso no lo quería, pero sí, ya lo veía. Sí, ya lo veía, a ver. Gracias.